Pico y placa para las licoreras se establecerá el gobierno de Bogotá. Según la administración del distrito, la venta y el consumo callejero de licores están directamente relacionados con la creciente inseguridad de la llamada zona rosa. Felipe Romero. María Cristina, la medida fue anunciada por la secretaria de gobierno de Bogotá y el comandante de la policía metropolitana anticipó que no se permitirá que las licoreras de la zona rosa vendan trago después de las 10 de la noche. A partir de la próxima semana, las licoreras de la zona rosa de Bogotá no podrán vender trago a cualquier hora. La idea es restringirlo a no más de 12 horas diarias. Diríamos un pico y placa de venta de licor en la zona rosa. El horario de restricción para la venta de licor es estudiado por la secretaría de gobierno, la policía y el alcalde mayor, con el fin de erradicar el consumo de bebidas embriagantes en la vía pública. Vamos a intervenir el espacio público, vamos a intervenir las basuras, vamos a iluminar, vamos a colocar cámaras, vamos a hacer una presencia policial muy muy fuerte. Quien esté consumiendo en vía pública, no solamente se le va a incautar, ese licor, sino que además va a ser objeto de una conducción. Aunque la administración distrital no ha establecido todavía a qué hora comenzará el denominado pico y placa para las licoreras, el comandante de la policía de Bogotá aseguró que ya tiene una hora límite para el expendio de licor. Vamos a propender para que la autorización para el expendio público se dé únicamente hasta las 10 de la noche. Medida que no ven con buenos ojos los dueños de las licoreras de esta zona. Con esta nueva medida no se hablemos a parar. Nosotros vivimos de esto, igualmente pues ya después de esa hora, pues si no hay licor que venda el puro ya que seca, pues te toca igual mantirse temprano. La medida que por el momento será aplicada en más de 15 licoreras de la zona rosa se extenderá a todos los estancos y cigarrerías aledaños al sector, como Lourdes, el Parque del Virrey y el Parque de la 93 en el norte de la capital. Lourdes